no 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 voy a interrumpir jamás si? y eh hay que tratar de ¿le o que consiguió? de ropa veguero señora mia En primer lugar, no hay trabajo malo Lo malo es tener que trabajar En segundo lugar ¿Qué cosas hacer antes y durante una entrevista? ¿Y qué cosas no hacer antes y durante una entrevista de trabajo? Así, sencillo y al grano Uno Lo triste es que tiene la vida La plata no alcanza ni pa' la comida Con la situación que estamos viviendo Llamar de un fulano se está enloqueciendo Pero yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz